Hoy vamos a discutir los beneficios y desventajas de beber agua tibia con el estómago vacío. Este video también aborda por qué es importante beber agua tibia durante todo el día, la perspectiva de la medicina oriental sobre el agua tibia y varios otros aspectos significativos. Así que por favor, mantente sintonizado hasta el final. Muchos de nosotros comenzamos nuestro día con una taza de café aromático o té caliente para el desayuno. Estas bebidas nos despiertan y nos dan energía para el día que tenemos por delante. Sin embargo, surge la pregunta de si es la mejor manera de empezar la mañana. Mantener un equilibrio hídrico saludable y una ingesta de líquido suficiente es clave para una buena salud. Las personas conscientes de su salud a menudo comienzan su día con un vaso de agua simple para estimular la digestión y el metabolismo. ¿Pero sabías que no solo la cantidad de agua que bebes, sino también su temperatura importa? En este video, profundizaremos en los beneficios de beber agua tibia y el impacto positivo del agua tibia según la percepción en la medicina oriental. Pero antes de entrar en más detalles, si eres nuevo aquí y quieres saber más sobre lo que hacemos, por favor, considera suscribirte pulsando el botón de suscripción en la parte de abajo. También puedes apoyarnos dándonos un pulgar arriba y compartiendo este video con tus amigos en diferentes plataformas. En la medicina china, el concepto de los beneficios del agua tibia se originó en China, influenciado por su filosofía gística de yin y yang. Según la medicina china, consumir agua fría altera el equilibrio de yin y yang en el cuerpo. La temperatura del agua debe coincidir con la temperatura corporal, idealmente alrededor de 37 grados centígrados. Si una persona está enferma, se recomienda beber agua caliente para restaurar el equilibrio. Según esta teoría, generalmente se desaconseja beber agua fría porque se calienta en el estómago, utilizando energía de los riñones, lo que supone un gasto innecesario de energía renal. Por lo tanto, para la salud general, es mejor beber agua tibia. Aunque puede que no sea tan agradable como el agua fría y resulte más difícil de consumir, se debe comenzar con unos sorbos y beber tanto como se pueda, aumentando gradualmente la cantidad cada día. El agua tibia llega rápidamente al intestino y no requiere procesamiento en el estómago, ya que no necesita ser digerida ni calentada. Es esencial beber este tipo de agua con el estómago vacío para que no se mezcle con los alimentos y enzimas digestivas. Este tipo de agua también se conoce como agua rápida porque no permanece en el estómago. Otros líquidos como jugos de frutas, gelatinas o compotas requieren un procesamiento preliminar por enzimas para descomponer componentes complejos en más simples, pero el agua tibia no. No tensiona el cuerpo y se absorbe rápidamente. Los beneficios de beber agua tibia con el estómago vacío son muchos. El agua tibia acelera el metabolismo. Es bien sabido que beber un vaso de agua pura por la mañana acelera el proceso metabólico. Esto también se aplica al agua fría, pero los líquidos tibios estimulan el metabolismo mucho más rápido. Elevan la temperatura corporal e inician actividades metabólicas, especialmente cuando se combinan con limón o jengibre. Este último también es una fuente de nutrientes beneficiosos que mejoran la digestión y limpian el cuerpo. Beber agua tibia ayuda en la digestión. Ayuda a combatir el estreñimiento al ablandar las heces y facilitar su eliminación suave. Además, el agua tibia ayuda a limpiar los intestinos de toxinas y productos de desecho. Estimula la liberación de enzimas digestivas esenciales para procesar eficazmente los alimentos. A diferencia del agua fría, que puede dificultar la eliminación de grasas, el agua tibia ayuda a disolver los lípidos mejorando su eliminación. De lo contrario, las grasas podrían acumularse en las paredes de los vasos sanguíneos y formar placas ateroscleróticas. Es beneficioso beber esta agua antes y después de las comidas para apoyar el sistema digestivo y la absorción de nutrientes. 1. Normaliza la función intestinal. La insuficiente ingesta de líquidos ralentiza el movimiento de las heces a través de los intestinos, lo que conduce a estreñimiento y dolor abdominal. Para evitar esto, es importante beber regularmente al menos 2 litros de agua al día. El agua tibia es particularmente beneficiosa debido a sus propiedades. 2. Estimula la motilidad intestinal y facilita el paso de su contenido. 3. Elimina toxinas del cuerpo. Este tipo de agua purifica el cuerpo de sustancias nocivas, estimulando la peristalsis intestinal y promoviendo la eliminación de desechos. También mejora la función de los riñones y el hígado, que están involucrados en la limpieza de la sangre de toxinas y expulsándolas del cuerpo a través de la orina. Para mantener el funcionamiento saludable del tracto urinario, es esencial beber siempre una cantidad adecuada de líquidos. El agua tibia ayuda a acelerar la eliminación de virus del cuerpo, por eso se recomienda una ingesta adecuada de líquidos para los resfriados. Es útil para la tos seca, especialmente cuando se añade miel o limón, un remedio conocido desde la antigüedad. El agua tibia también reduce la hinchazón en la nasofaringe y las vías respiratorias, a menudo de manera más efectiva que los medicamentos para la tos. A diferencia de estos medicamentos, el agua tibia no tiene contraindicaciones graves ni efectos secundarios. En enfermedades del sistema urinario, como la cistitis, que es la inflamación de la mucosa de la vejiga, es crucial consumir una gran cantidad de líquidos. Esto ayuda a eliminar las bacterias dañinas del órgano y alivia los síntomas. El agua tibia con limón o arándano es particularmente efectiva. Esta bebida crea un ambiente ácido desfavorable para los agentes infecciosos, lo que lleva a su destrucción. Por otro lado, el agua caliente ayuda a relajar los músculos lisos de los órganos internos y a eliminar espasmos. Este tratamiento es útil para los dolores menstruales causados por espasmos musculares uterinos o dolores de cabeza resultantes de la constricción vascular. Mejora la condición de la piel al limpiar los intestinos y los vasos sanguíneos de toxinas. Indirectamente, purificas tu piel. Muchas erupciones cutáneas y descamación se deben a la acumulación de toxinas en el cuerpo. Ahora bien, el consumo regular de agua tibia conduce a una piel sana, clara y suave sin brotes. La cantidad mínima para la mayoría de las personas es de 1 a 2 litros al día, siendo el agua tibia más beneficiosa y efectiva. Mejora la circulación sanguínea. La ingesta adecuada de líquidos adelgaza la sangre, la limpia de toxinas y mejora el suministro de sangre a todos los órganos y tejidos. Prolonga la juventud. El agua es esencial para mantener el ciclo de vida de las células en diversos tejidos y órganos, y el agua tibia cumple esta función de manera excepcional. Desde tiempos antiguos, los sanadores y médicos han sabido que la falta de líquidos en el cuerpo lleva a la deshidratación. Esto es especialmente relevante para los adultos mayores, ya que la cantidad de agua en los tejidos disminuye significativamente con la edad. Por lo tanto, es importante una ingesta externa suficiente y regular. La sangre espesa puede causar dolores de cabeza, aumentar el riesgo de trombosis y provocar otras complicaciones. El consumo regular de agua tibia, al menos un vaso al día y preferiblemente más, puede proteger contra tales resultados al estimular a los riñones e intestinos para eliminar sustancias dañinas y radicales libres que pueden destruir células sanas. Además, una hidratación adecuada reduce la descamación y las arrugas en la piel facial y ayuda a tonificarla e hidratarla. Un vaso de agua es una medida preventiva contra la gripe. La ingesta regular de líquidos mejora el estado de tu sistema inmunológico. El agua tibia garantiza una buena circulación sanguínea y activa el sistema linfático. A través de estos dos componentes, el cuerpo combate los virus responsables del resfriado común y la gripe. ¿Por qué deberías beber agua tibia durante todo el día? Para obtener un efecto completo, se recomienda beber agua tibia no solo por la mañana o por la noche, sino durante todo el día. Por la mañana, activa tu metabolismo y prepara tu cuerpo para el día. Este proceso es especialmente necesario para aquellos que buscan perder peso. Beber un vaso de agua tibia por la mañana prepara tu cuerpo para la comida. La ingesta de porciones más pequeñas se vuelve más satisfactoria, ya que parte del estómago se llena de agua. Esto estimula las enzimas digestivas y facilita la absorción de nutrientes de los alimentos. Además, el agua tibia disuelve los lípidos y ayuda en su eliminación, previniendo su absorción y deposición en las paredes de los vasos sanguíneos. Beber agua tibia durante el día normaliza la función renal y elimina los radicales libres que afectan negativamente a las células del cuerpo. Mantener el equilibrio hídrico nutre e hidrata la piel, reduciendo las arrugas y la descamación no deseada, así como normalizando la presión arterial y fortaleciendo la inmunidad. Beber un vaso de agua por la noche mejora el sueño y facilita conciliar el sueño. Contraindicaciones. A diferencia de muchos productos con una amplia gama de contraindicaciones, el agua tibia prácticamente no tiene efectos secundarios. Sin embargo, hay ciertas condiciones en las que se recomienda precaución en el consumo de agua. Si tienes enfermedades renales crónicas caracterizadas por presión arterial alta y edema, es mejor consultar a un médico sobre la cantidad permisible de líquido para ti. Si eres alérgico a la miel, el limón o el jengibre, evita agregarlos al agua para prevenir reacciones adversas. Aquellos con cálculos biliares deben controlar su ingesta de líquidos, ya que el agua tibia estimula la secreción de bilis y puede causar movimiento y dolor de las piedras. Las personas con hipertensión arterial deben ser cautelosas durante una exacerbación de una enfermedad inflamatoria del tracto gastrointestinal, como gastritis o pancreatitis. Es recomendable limitar el consumo de agua tibia en verano o clima caluroso para evitar el sobrecalentamiento del cuerpo. En caso de colesistitis aguda o inflamación de la vesícula biliar, limite la ingesta de agua tibia, ya que puede aumentar el dolor. Si eres propenso al edema debido a enfermedades cardíacas, venosas o renales, consulta a tu médico sobre los volúmenes permisibles antes de consumir agua tibia. Si encontraste útiles estos conocimientos, estaría encantado si pudieras mostrar tu apoyo interactuando con el contenido, dándole un pulgar arriba. Considera suscribirte a mi canal y no olvides activar las notificaciones para recibir un flujo constante de la última sabiduría en salud y nutrición. Tu apoyo es lo que impulsa la difusión de conocimientos valiosos. Te deseo excelente salud, abundante paz y muchísimo amor. Cuídate y que seas bendecido. Hasta el próximo video. Adiós.